Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Harvey Glattman. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Era un reconocido sombrerero que dirigía su propia tienda en el corazón del distrito textil del Bronx. Mientras que Ophelia se dedicaba al cuidado de su hijo. Cuando Harvey era aún muy pequeño, a mediados de 1930, la familia se mudó a Colorado y se asentaron en Denver. Donde pronto ciertos detalles en el comportamiento de su hijo comenzaron a preocuparlos. Sobre todo a Ophelia, quien pasaba la mayor parte del tiempo con él. A medida de que Harvey crecía, sus padres podían notar como su hijo se tornaba cada vez más extraño. Para comenzar, Harvey tenía unos repentinos cambios de humor que desencajaban a su madre. Sumado a que su capacidad de atención era casi nula y parecía no mostrar interés alguno por ninguna cosa. Conforme iba creciendo cada vez, estaba más malhumorado y retraído. Tanto así que no lograba tener ningún amigo. Era un niño solitario, pero parecía tener una aversión particular con las niñas, a quienes rechazaba de manera rotunda. Claro está que en ese entonces, Albert, quien era un fiel creyente de la disciplina física, recurrió a los azotes como un medio para remediar el extraño comportamiento de su hijo. Pero nada parecía funcionar. El primer indicio de que definitivamente el comportamiento de Harvey era algo un poco más serio fue a los 4 años de edad, cuando entrando a su habitación, Ophelia se encontró con una cruda escena. Harvey había atado una cuerda alrededor de su miembro, había sujetado el otro extremo al cajón de un ropero que tenía al frente, y luego se recostó en sentido opuesto, generando tensión en la soga que lo sostenía. Si bien es cierto que esta escena causó impacto en sus padres al ser Harvey tan pequeño, ellos decidieron pasar por alto este hecho tomándolo como el acto curioso de un niño que está explorando las partes de su cuerpo. Así que lo único que hicieron fue decirle que no lo haga porque podría lastimarse. Sin pensar que el pequeño Harvey Gladman, a sus escasos 4 años de edad, estaba dando su primer acercamiento al sadomasoquismo y a su particular fijación con las cuerdas, conocida también como bondage, cosas que lo acompañarían por el resto de su vida. Pasaron los años y Harvey fue creciendo de manera retraída. Todos se burlaban de él en el colegio porque tenían las orejas prominentes, eran bastante grandes, y los dientes sobresalidos, por lo que sus espaldas le ponían sobrenombres como ardilla o comadreja. Además de esto, Harvey tenía algunos tics nerviosos, era corto de vista, tartamudeaba, era sumamente tímido y simplemente no se juntaba con nadie. Su aversión en contra de las mujeres pronto se convirtió en terror, se ponía tan nervioso estando cerca de alguna mujer que incluso sus compañeros podían ver como le temblaban las piernas cada vez que estaba cerca de una. Y claro está, lo ridiculizaban también por eso. Pero a pesar de todo, el joven era muy buen estudiante, un chico tranquilo que mostraba un buen comportamiento, por lo que los maestros lo consideraban un buen elemento. A Harvey le iba muy bien en la escuela y aparte tocaba la corneta en la banda escolar. Pero más allá de eso, llegado a la juventud, él no tenía ningún interés en ser parte de los juegos de adolescentes a la hora del recreo. Él tenía su propia diversión en casa, una que había venido explorando desde hacía ya mucho tiempo en secreto. Harvey ingresaba a su habitación, se ataba una cuerda alrededor del cuello, pasaba el otro extremo sobre una tubería o viga del techo y tiraba de sobrante con una mano para ajustar el nudo que tenía en el cuello, mientras se masturbaba con la otra mano. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo había dedicado Harvey a esta especie de juego sexual que practicaba consigo mismo. Pero alrededor de 1938, cuando tenía 11 años de edad, sus padres lo descubrieron. Una noche, cuando sus padres llegaron a casa después de haber hecho algunas compras, se dieron cuenta de que el joven tenía el cuello hinchado y quemado por la fricción de la cuerda. Fue ahí que Harvey confesó con lujo de detalles lo que había estado haciendo. Sus padres podían llegar a comprender que su hijo tuviera escondidas bajo la cama algunas fotos de chicas desnudas y revistas para adultos, porque sabían además que la masturbación era algo propio de la edad. Pero este suceso disparó todas las alarmas y decidieron consultarlo con un médico, quien les dijo que era una fase de su crecimiento y que pronto todo esto pasaría. Era solamente una etapa. No fue así. Las cosas fueron escalando cada vez más. Como explica Michael Newton en su libro Rope, el juego sexual de Harvey, conocido como asfixia autoerótica, asfixia filia o hiposifilipa, no es lo mismo que el masoquismo. E implica estrangulación o asfixia autoinducida durante la masturbación. Todo parece indicar que la asfixia en sí misma crea excitación y eventualmente euforia, incluso sin estimulación genital, debido a la adrenalina que produce cuando el cuerpo humano percibe una situación que amenaza la vida. Y es precisamente esto último lo que desencadenó aquella fijación que marcaría la vida de Harvey irremediablemente. Con el paso de los días y a pesar de este suceso, la vida volvió a la normalidad en la casa de los Gladman. Pero Harvey empezó a tomar mayor precaución para no ser atrapado de vuelta por sus padres. Llegó 1939 e ingresó a la secundaria donde un severo caso de acné no ayudó para nada su confianza. El temor por el sexo femenino no había desaparecido, pero aún en lugar de tener un repudio hacia ellas, tenía una fascinación. Algo que él sentía que jamás sería digno de poseer. Para Harvey, las mujeres eran tan superiores a él que era indigno incluso de dirigirles la palabra. Y ni pensar en poder tocarlas. Estaba totalmente paralizado por una sensación de inferioridad e insuficiencia. Harvey quería a las chicas, las deseaba hasta el punto de que no podía sacarlas de su mente. Pero al mismo tiempo guardaba un resentimiento por todas las burlas que había recibido desde que tenía memoria. Durante mucho tiempo se contentó con mirar a las chicas de manera encubierta. Espiarlas a la distancia y disfrutar de fantasías eróticas con ellas. Nunca fue a fiestas, ni bailes, ni siquiera se involucró en charlas obscenas o chistes sucios con los otros chicos. Y esto le dio la reputación de ser un joven bueno. Claro está que nadie sabía lo que hacía mientras estaba solo en su habitación. Con revistas para adultos y su impresionante colección de fotos lascivas, de las cuales hablaremos más tarde. Pero pronto Harvey estaba listo para pasar de la fantasía a la acción. Tenía entonces 17 años cuando sus fantasías sexuales se centraron prácticamente en humillar a las mujeres. Aterrorizarlas, dominarlas por completo, haciéndolas admitir que él era su amo. Esta era la única situación que podía imaginar que le traería satisfacción. Así que ideó un plan y lo ejecutó. Primero empezó a irrumpir en residencias privadas donde robaba algo, lo que sea, solo por diversión. Sentía que eso lo llenaba de adrenalina y en uno de sus robos obtuvo lo que le hacía falta para llevar su perversión al siguiente nivel. Una pistola calibre 26. Una vez que ella finalmente poseía un arma, empezó a merodear por las calles de Denver por la noche, siguiendo a mujeres que iban caminando solas. Tomaba sus carteras y huía de la escena mientras ellas gritaban por ayuda. Al principio era solo eso. No molestaba sexualmente a sus víctimas, pero no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de intentar. En ese momento el solo hecho de asustar a las chicas era suficiente para complacerlo. La plata que obtenía de cada uno de sus robos solo fue, por decirlo de alguna manera, una ganancia secundaria. Con cada uno de sus robos iba ganando experiencia, así que pronto se sintió listo para dar un nuevo paso. Empezó a seguir a mujeres que le resultaban hermosas hasta sus casas. Una vez que estaba seguro de que realmente vivían ahí, buscaba la forma de entrar, ya sea trepando por las ventanas o usando las escaleras de emergencia. Una vez dentro, forzaba a las mujeres a dirigirse a su habitación, donde les ataba las manos con un trozo de cuerda que llevaba consigo a todas partes y les colocaba una mordaza en la boca. Todo esto, claro está, valiéndose del arma que usaba para amenazarlas. Habiendo atado a sus víctimas a la cama o a una silla, aflojaba sus prendas, las acariciaba y se autocomplacía fingiendo que ellas disfrutaban ese momento tanto como él. No las desnudaba por completo ni las violaba porque se quedaba satisfecho con el solo hecho de tenerlas aterradas a su merced. Harvey hizo esto cuantas veces pudo durante la secundaria, hasta que el 18 de mayo de 1945 cometió un error. Aquella noche, como de costumbre, eligió a una chica que pasaba por la calle y le hacía hasta su casa. Pensando que estaba sola, se trepó a un árbol e irrumpió en el lugar por la ventana amenazándola con su arma. Pero en la habitación de al lado había otra mujer, que al darse cuenta de lo que estaba pasando, gritó y Harvey salió corriendo. La policía lo encontró escondido en unos arbustos cerca de la zona, y cuando lo revisaron, hallaron el arma y un pedazo de cuerda. Así que lo llevaron detenido, acusado de intento de robo a mano armada. Esa noche, durante el interrogatorio, Harvey confesó varios robos, pero nunca confesó a las prácticas que lo llevaban a cometer dicho delito. Sus padres estaban totalmente seguros de que se trataba de un error, de que su hijo era incapaz de eso porque solamente era un muchacho. Pero mientras esperaban el juicio por el delito de robo, Harvey Gladman no tuvo mejor idea que secuestrar a una joven rubia llamada Noreen Laurel que vivía en su barrio. La ató y la llevó en su auto a las afueras de la ciudad. Ahí hizo que la chica se recostara en el suelo para poder atarla de manos y pies con una cuerda. Y lo siguiente sobrepasa lo enfermizo que se tornaba este hombre con cada uno de sus asaltos. Se puso en cuclillas al lado de la joven durante toda la noche simplemente observándola mientras la chica lloraba y le rogaba que la dejara ir. Harvey no intentó agredirla sexualmente, ni siquiera la tocó. Para él, el hecho de tenerla bajo su poder, completamente sujeta a su voluntad, era el mayor de los placeres hasta ese momento. A la mañana siguiente, lejos de liberar a su víctima, Harvey decidió dejarla atada y amordazada escondida en unos arbustos bajo el sofocante sol del desierto para luego irse. Pero ella, totalmente aterrorizada, no hizo intento alguno por escapar debido a las amenazas de su captor. Quien regresó a la noche, la desató y le dijo que no le dijera nada a nadie sobre lo sucedido si valoraba su vida. Pero claramente la desaparición de esta mujer ya había sido denunciada. Y pronto Harvey fue arrestado y condenado en Denver por el cargo de robo agravado, siendo sentenciado de 1 a 5 años en la penitenciaría estatal de Cannon City. Sin embargo, debido a su actitud tranquila y sus 17 años, fue liberado tan solo 8 meses después, el 27 de julio de 1946. Cuando salió en libertad, su madre inmediatamente lo llevó a un psiquiatra para que le diga qué es lo que debía hacer con su hijo para que se mantuviera alejado de la cárcel. Porque sabía en el fondo que algo no estaba bien con él y tenían que tomar alguna acción al respecto. Lo que el médico indicó era que todo el problema de Harvey se centraba en el miedo irracional que le tenía a las mujeres. Así que planteó como solución que Harvey comience a participar en actividades que implicaran un contacto cercano y constante con mujeres. Como por ejemplo, el baile. Para que poco a poco vaya perdiendo ese miedo y acostumbrándose un poco más. Vamos a decir que técnicamente esto sirvió. El miedo lo perdió, pero no de la forma que querían. Ophelia deseaba un nuevo comienzo para su hijo. Por esto, decidió llevar a Harvey hasta la ciudad de Yonkers, ubicada en el condado de Westchester, en Nueva York. Para que así su hijo pudiera conocer nuevas personas, conseguir un trabajo e iniciar una nueva vida, valiéndose por sí mismo, dejando atrás su pasado. Afortunadamente, Harvey había aprendido el oficio de reparación de televisores en el taller de la prisión. Por lo que su madre pensó que su hijo estaba más que encaminado hacia una vida normal y decidió regresar a Denver. Una vez que su madre se fue, Harvey salió a las calles buscando un poco de acción. En esta oportunidad sabía que no podía robar ningún arma porque eso podría traerle problemas, así que decidió comprar una de juguete que parecía lo más auténtica posible. Empezó a cargarla consigo junto a una navaja y, por supuesto, un pedazo de cuerda que era lo que le entusiasmaba más. Fue así como el 17 de agosto de 1946, alrededor de la medianoche, la pareja conformada por Thomas Starrow y Doris Thorne, fue abordada por un hombre que calzaba con todas las características físicas de Harvey Gladman. Quien a punta de pistola, de juguete, le ordenó a la pareja que dejara la calle y se adentrara en el bosque. A Thomas le quitó la billetera, le ató las piernas y lo tiró al césped. Mientras que a Doris le colocó el arma en el abdomen y empezó a tocarla indebidamente. Estaba tan sumergido en esta acción que no se había dado cuenta de que el novio se había liberado y sigilosamente se aproximaba a Harvey, quien logró defenderse y le hizo un corte en el hombro con su navaja, para luego huir de la escena y escapar a la ciudad de Albany. Se instaló en esta nueva ciudad recorriendo el barrio alrededor de su departamento en Commercial Street, dispuesto a encontrar más mujeres a quienes asaltar. Para el 22 de agosto ya estaba listo. Su primera víctima en esta nueva ciudad fue una enfermera fuera de servicio llamada Florence Hayden, a quien empujó hacia un patio a un lado de la calle. En el suelo la amenazó con su arma y le ató las muñecas, pero esta joven fue mucho más perspicaz y se dio cuenta de que estaba usando sus dos manos para atar la cuerda. Eso quería decir que había soltado el arma. Así que se dio la vuelta, lo empujó y gritó lo más fuerte posible. Harvey Gladman salió de ahí corriendo. Le costó varios días animarse a intentar de nuevo, así que fue tras las primeras mujeres solas que vio pasar a su lado en una esquina vacía. Ellas eran Evelyn Birch y Beverly Goldstein. Ejecutó su modus operandi, las amenazó con el arma, estaba a punto de quitarles sus carteras cuando de pronto se detuvo, paralizado por el miedo. Dos mujeres al mismo tiempo eran demasiado para él, así que de vuelta salió corriendo. Y aún con Harvey siendo un cobarde en sus ataques, el departamento de policía de Albany empezó a considerarlo un peligro inminente, por lo que James Kirwin, el comisario del lugar, reunió a todo su equipo y ordenó que lo capturen como fuera, porque decía que si no lo paraban, pronto estos ataques a las mujeres de la ciudad iban a llegar más lejos. Y la verdad es que no se equivocaba. Al cabo de un par de días, Harvey Gladman fue detenido mientras seguía a una mujer. Cuando lo revisaron, descubrieron en sus bolsillos el arma de juguete con la cual cometía sus atracos, una navaja y un rollo de cuerda. Así que viéndose acorralado, no tuvo más remedio que confesar. Cuatro días después de ser arrestado, Harvey fue acusado en el tribunal municipal de Albany por el ataque a Florence Hayden y pronto fue encarcelado. Al enterarse de lo sucedido, Ophelia y Albert Gladman quedaron totalmente impactados con la noticia. Porque se suponía que ella había dejado a su hijo listo para rehacer su vida en Yonkers. Y por más que su madre suplicó clemencia en los tribunales, esto de nada sirvió. Ya que en octubre, el juez Earl Gallup lo condenó de 5 a 10 años de prisión efectiva. Pero como Harvey todavía era menor de edad, fue asignado al reformatorio de Elmira en Nueva York para que una vez que cumpliera su mayoría de edad, el resto de la condena sería en el centro de máxima seguridad Sing Sing. Durante los años que Harvey pasó en el reformatorio Elmira, fue sometido a diferentes evaluaciones psiquiátricas por el doctor Ralph Riancao. Quien lo diagnosticó con una personalidad psicopática tipo esquizofrénica con impulsos sexualmente pervertidos como base de su criminalidad. Por lo que recomendó que cuando sea trasladado a Sing Sing, sea sometido a más estudios. A día de hoy no existen registros de si se le llegaron a realizar exámenes psicológicos profundos en Sing Sing. Pues lo único que se tiene es un informe de ingreso muy superficial, donde se lo califica como paciente no deficiente mental ni psicótico definitivo. Que si debe ser psicoeducado y si aún sigue siendo antisocial, debe ser segregado incluso si la esquizofrenia no parece desarrollada. El asunto está en que durante el tiempo que Harvey estuvo encerrado, se convirtió en un prisionero modelo. Con un alto coeficiente intelectual, hábil, entusiasta y colaborativo en cuanto a los exámenes médicos que se le realizaban. Como hemos visto en otras oportunidades. Fingen ser personas coherentes, personas que pueden convivir con otros. Todo lo que se les exige para poder así ganarse el favor de las personas correspondientes y poder salir. Evidentemente, Harvey Gladman sabía muy bien lo que hacía y su buena conducta ayudó a que su condena sea reducida. Y solo estuvo un total de dos años y ocho meses tras las rejas. Pero, claro está, una vez puesto en libertad, se le pusieron ciertas condiciones como que debía volver al cuidado de su madre, debía conseguir un empleo de tiempo completo e iba a permanecer en observación judicial durante cuatro años y medio. Y así pasó. Harvey regresó a Denver con sus padres y se mantuvo trabajando esporádicamente en distintos empleos, sin lograr adaptarse por completo. Pero al menos parecía que su historial criminal había quedado en el pasado y su madre por fin respiraba tranquila. O eso parecía hasta que Albert, su padre, falleció y la relación entre Ophelia y Harvey se tornó insostenible y llena de discusiones. Por lo que en 1956, cuando Harvey obtuvo su plena libertad, dejó atrás Denver a su madre y decidió emprender una nueva vida en Los Ángeles. Era enero de 1957 y Harvey Gladman se instalaba en Los Ángeles, California. Y lo primero que hizo al llegar a este lugar fue retomar una vieja afición, la fotografía. Recuerdan que hace algunos minutos les dije que más adelante hablaríamos de esto. Bueno, durante la escuela secundaria Harvey demostró tener gran ojo para la fotografía y sin duda alguna esto le fascinaba. Y la ciudad a la que acababa de llegar le dio una gran oportunidad para retomar no solo ese arte, sino también le daría una nueva salida para que sus bajos instintos sean satisfechos. A lo largo de las avenidas principales del centro de Los Ángeles, pequeños estudios de modelos promocionaban su propio staff de modelos dispuestas a posar por un pago correspondiente. Ya sea posando con algunas prendas determinadas, semidesnudas o sin nada que las cubra. Puede sonar un poco raro, pero en ese entonces algunas chicas que querían incursionar en el mundo del modelaje y añoraban con ser descubiertas por algún agente que las lleve al éxito, estaban dispuestas a posar para los lentes de incluso aficionados con tal de alcanzar sus sueños. Y esto a Harvey le cayó como anillo al dedo, porque podía enmascarar su extraña obsesión con sesiones de fotografías muy poco convencionales. Así es como llegamos al momento en la vida de Gladman en donde sobrepasó todos los límites de sus fantasías. Él trabajaba como reparador de televisores durante el día. Con ello pudo pagarse el alquiler de un pequeño departamento que usaba como estudio fotográfico, además de un auto Dodge Cornet negro de segunda y una cámara Rulli Cord completa, con un objetivo Schneider Center y un trípode. Ahora que tenía todo el equipo y el acceso necesario para poder disfrutar de lo que tanto ansiaba, solo le hacía falta un seudónimo que sonara elegante y profesional, de tal manera que pudiera ganarse la confianza de todas las chicas que llegasen a posar para él. Así que decidió llamarse Johnny Glenn. Durante varios meses contrató los servicios de diferentes modelos que accedían a posar para su lente, totalmente desnudas, a cambio de 20 dólares la hora. Estaba totalmente fascinado, todo era demasiado fácil, así que pronto quiso más. Harvey se había dedicado a recopilar los nombres de varios modelos de primera clase y una chica llamada Lynn captó su atención. Ella recientemente había llegado a Florida, tenía 22 años y era una hermosa rubia con grandes atributos, que además ya había posado para varias revistas y aparentemente tenía mucha experiencia. Así que decidió ir a buscarla. Era la noche del 30 de julio y Harvey, sumamente nervioso, se acercó hasta su casa, pero al llamar a la puerta no salió ella, sino su roomie o compañera de piso, quien también era una modelo llamada Betty. Él se presentó como fotógrafo indicándole que quería trabajar con su compañera. Betty le respondió que Lynn no se encontraba en casa y que si quería podía dejarle un mensaje. Pero en vez de esto, Johnny, más bien Harvey, la persuadió para que lo deje entrar a la casa y le muestre el portafolio de su amiga. Sorprendentemente, Betty aceptó porque se encontraba en compañía de un amigo. Fue mirando este portafolio de fotografías que Harvey quedó fascinado con la fotografía de una joven rubia arreglada al estilo pin-up, totalmente desnuda y con una figura que le llamó mucho la atención. Se trataba de Judith Andul, a quien todos de cariño llamaban Judy y con quien Harvey quería trabajar. Dijo entusiasmado, esta es la chica que estoy buscando. Así que Betty le dio su teléfono. Tres días más tarde, Harvey Gladman se contactó con Judy y le pidió que por favor trabajara con él en una sesión de fotos para una revista muy especial. Usualmente, Judy no aceptaba trabajos con fotógrafos que no fueran recomendados directamente de su agencia. Pero como Johnny Glenn ya había estado en su casa, a ella le pareció de confianza. Total, ¿qué era lo peor que podía pasar? Aceptó y ese día se reunieron en la casa de Harvey a las 2 de la tarde para hacer las fotos. Como en realidad Judy tenía algunas reuniones pendientes con otros fotógrafos, le pidió a quien ella conocía como Johnny que le diera un número de teléfono al que pudieran comunicarse. Él se lo dio sin problemas y continuaron con lo suyo. Ella se preparó con una pollera corta y un suéter, mientras que Harvey alistaba todos sus materiales. Así que ella teniendo todo listo, le dijo, ahora te voy a atar, Judy. Esto la sorprendió, pero no tanto como Harvey esperaba. Solo protestó un poco por no haber realizado ese tipo de trabajos antes. Y Harvey te nominó diciéndole que en realidad se trataba de la portada de una revista de True Crime, en donde tenía que aparentar ser una chica aterrorizada en manos de un criminal. Judy terminó aceptando de mala manera, mientras que él le ataba las muñecas, los tobillos y las rodillas con una cuerda para después amordazarla con un paño. Para ese momento, Judy estaba aterrada. Harvey comenzó a tomar fotos de ella maniatada en una silla, pero poco a poco se acercaba a la mujer para desalinearle la ropa hasta que le quitó finalmente la pollera, la falda. Luego finalmente le sacó la silla y la colocó en el suelo boca arriba. Es entonces que Harvey dejó la cámara a un costado y comenzó a acariciar a Judy, quien ya se encontraba presa por el pánico siendo amenazada con un arma. Como estaba mordazada, no dejaba de emitir gritos ahogados, así que Harvey le dijo que mantenga silencio o no dudaría en usar su arma. Ella le pidió que le quite la mordaza y le prometió que no gritaría, así que él accedió. Una vez liberada de la mordaza, Judy se forzó frenéticamente en explicarle a Harvey que ella no iba a decir nada, que por favor la libere, que ella seguiría y olvidaría ese incidente. Porque estaba atravesando una demanda de divorcio y estaba luchando por la custodia de su hija de 14 meses. Que su esposo había decidido dejarla solo por ser modelo y que estaba argumentando ante las autoridades que era no apta precisamente por su profesión. Le decía todo esto tratando de explicarle a su captor que no le convenían los escándalos y que por ende no diría nada. Pero sus argumentos no bastaron. Harvey, tranquilo, se dispuso a guardar todo su equipo fotográfico y después de horas de dominación absoluta, la violó en dos ocasiones. Siendo esta la primera vez que Harvey tuvo un encuentro sexual con alguien. Después de esto, le dijo a Judy que se ponga su ropa interior y se siente a su lado a ver la televisión. Mientras él se debatía qué hacer con ella. Tenía miedo de ser capturado y a pesar de que ella le repetía constantemente que guardaría silencio, él decidió que era mejor no arriesgarse. Manejó hacia las afueras de la ciudad y en medio del desierto detuvo su auto y no conforme con todo lo sucedido, decidió que su sesión fotográfica debía ser en exteriores también. Así que recostó a Judy boca abajo, la ató de tobillos, rodillas y cintura para terminar enrollando la cuerda en su garganta, acabando con su vida. Finalmente, sin siquiera asegurarse de que Judy estaba muerta, arrastró su cuerpo unos 25 metros más hacia el desierto y detrás de unos matorrales que no podían verse desde las vías del ferrocarril, cavó una tumba poco profunda con sus manos y colocó el cuerpo de Judy dentro de ella. Primero le quitó las cuerdas y luego los zapatos, los mismos que se convertirían en una especie de trofeo que quiso conservar. Y luego cubrió el cuerpo con arena. Harvey condujo directamente de regreso a Los Ángeles, deteniéndose en varios puntos a lo largo del camino para tirar la ropa extra de Judy y otras pertenencias, pieza por pieza. Al día siguiente, cuando leyó los titulares de los periódicos, se dio con la sorpresa de que, efectivamente, Betty, la compañera de cuarto de Judy y su ex esposo, con el que se estaba disputando la custodia de su hija, estaban preocupados porque no la encontraban por ningún lado. Peor aún, cuando llamaron al número que el fotógrafo Johnny Glenn les había proporcionado y resultaba ser un número falso. Sabían que algo le había pasado, así que después de buscarla en algunos puntos de la ciudad y llamar a todos sus conocidos, denunciaron su desaparición en la estación del sheriff de West Hollywood antes de la medianoche, casi en el mismo instante en el que Harvey Gladman estaba estrangulando a Judy en el desierto. El sheriff emitió un boletín de desaparición en todos los puntos de la ciudad y aquel fotógrafo Johnny Glenn ahora estaba en el ojo de la tormenta, pero no lograron capturarlo. Pasaron siete meses para que Harvey cobrara a su siguiente víctima, Shirley Ann Bridgeford, de 24 años de edad. Ella era una joven recientemente divorciada con dos hijos quien, queriendo rehacer su vida, se unió al Patty Sullivan Lonely Hearts Club de Los Ángeles, que, traducido al español, se trataba de un club de corazones solitarios dispuestos a encontrar pareja a que Shirley se unió con la esperanza de encontrar al hombre indicado. Ella no pedía demasiado, lo único que tenía claro es que no quería a alguien como su primer marido. Así que cuando el joven George Williams la invitó a salir el 7 de marzo de 1958, ella aceptó ansiosa de encontrar un nuevo amor. Pero, desafortunadamente, no salió como esperaba porque el señor George era, nada más y nada menos, que Harvey Gladman, con un nombre falso dispuesto a satisfacer nuevamente sus más profundos deseos. Harvey, en este caso presentándose como George Williams, fue a recoger a Shirley de su casa a las 7.45 de la noche y lo primero con lo que se encontró es con que había muchísima gente en la casa de la joven e incluso ella le presentó a su madre y al resto de su familia. Una vez ya en el auto, este le preguntó a la joven si le parecía mejor ir a dar una vuelta por el campo en vez de ir a bailar, ya que le dolía la cabeza. Ella respondió que no había ningún problema y siguieron adelante manejando desde Sun Valley hasta Oceanside, a donde se detuvieron a cenar. Luego siguieron su viaje, pero cuando Shirley se dio cuenta de que iban por el camino equivocado, comenzó a protestar, así que Harvey se estacionó en un lado solitario de la pista y la tomó de los brazos mientras ella le exigía que la lleve de vuelta a su casa. Así que apuntándole con su arma entre los pechos, le gritó a Shirley que se desnudara. Ella le suplicó con todas sus fuerzas que no lo hiciera, pero él no desistió. La violó en repetidas ocasiones y luego de eso la hizo posar de diferentes maneras para su cámara. En esta ocasión la hizo esperar hasta que saliera el sol porque quería experimentar con la luz del día. Así que cuando obtuvo suficiente, tomó la misma cuerda con la que mató a Judy e hizo exactamente lo mismo. Luego de esto arrastró su cuerpo y lo escondió entre la maleza, no sin antes sacarle la ropa interior, que sería su trofeo. Un par de días después, todos los diarios anunciaban la desaparición de una joven llamada Shirley Ann Bridgeforth. Los detectives entrevistaron a la familia de la chica desaparecida y lo último que supieron de ella era que había salido con un hombre, con un sujeto llamado George Williams y que probablemente él tenía algo que ver. Adicionalmente recogieron los testimonios de los operarios de la oficina de citas y todas las descripciones en conjunto eran tan contradictorias que todo parecía indicar que dos hombres diferentes eran los involucrados. Por lo que las autoridades comenzaron a sospechar de que quizá el tal Williams había intercambiado citas con otro sujeto. Es más, los detectives de la policía, Pat Keeley y Dick Rubble, indicaron que estaban convencidos de que Shirley había sido víctima de un asesino sexual, pero no tenían una mínima pista de su destino. Incluso ambos policías tenían la sospecha de que Williams era el mismo hombre con orejas prominentes que había tenido que ver con la desaparición de Judy Dull. Pero nunca pudieron establecer una conexión entre ambos casos. Por las dudas, Harvey Gladman alternaba el look de su bigote semanalmente, dejándolo crecer una semana y afentándose a la siguiente para despistar toda clase de sospecha. Asimismo, algunos días salía con sus lentes, otros los dejaba, cambiando de estilo al vestir y diferentes cosas como esas para poder pasar desapercibido. Y lo consiguió. Harvey se sentía realizado. Se había dado cuenta de que este segundo crimen fue mucho más fácil que el anterior, así que se planteó esto como un estilo de vida que llenaría sus ansias por completo. Pero debía ser discreto y espaciar sus crímenes lo suficiente para que nadie arruine sus planes. Esperó hasta finales de julio de 1958, casi un año después de haber acabado con la vida de su primera víctima, Judy Doll, para cobrar una tercera. Debido a que pensaba que era demasiado sospechoso actuar en las oficinas de citas y corazones solitarios otra vez, creyó conveniente volver a las agencias de modelos una vez más. Para no levantar sospechas inmediatamente, hizo un par de sesiones de fotos con modelos pin-up y de ahí eligió su tercera víctima, una modelo llamada Ángela Rojas, que vivía en West Peacock Boulevard, en Los Ángeles, muy cerca del departamento de Harvey. Su nombre real era Ruth Rita Mercado. Era de origen latino y tenía 24 años de edad para el día en que todo ocurrió. Ángela, como ella se hacía llamar, había sido bailarina en un nightclub y ahora se dedicaba al modelaje. De hecho, había comprado su propio equipo y había armado su propio estudio en su casa para aquellos aficionados que no contaban con el suyo propio. Harvey pactó una cita con ella y siendo el 22 de julio, él llegó a su departamento y ella, recibiéndolo con una bata, le dijo que no tenía ganas de posar ese día y que regresará en otro momento. Eso bastó para que Harvey tomara la determinación de convertirla en su siguiente víctima. A la noche siguiente, Harvey volvió decidido. Él la amenazó con el arma, encerró a su perrito en el baño y llevó a la chica hasta la habitación donde la ató de manos y pies y la amordazó, tal como lo hizo con Judy y Shirley. En esta ocasión, utilizó unos guantes de goma rojos para evitar dejar huellas dactilares. Cuando volvió al dormitorio, aún amenazándola con su arma, la desató, le ordenó a Angela que se desnudara y la violó. Ella le dijo que no necesitaba un arma para que haga lo que él quería, pero Harvey prefirió seguir con sus amenazas. Lo que él quería era mantenerla aterrorizada. Luego le robó 25 dólares que tenía en su bolso y si bien es cierto, él no necesitaba la plata, robarle a las mujeres era parte de su perversión. Siendo las 11 y media de la noche, en un intento de deshacerse de este criminal de su casa, Angela le dijo que su novio estaba a punto de regresar. Harvey no le creyó, pero tampoco podía arriesgarse, así que le ordenó que se vistiera y le dijo que irían a dar un paseo. Ella aceptó porque en todo momento estaba amenazada con el arma. Harvey ató sus muñecas a su espalda y cubriéndola con una manta, la llevó hasta su auto. Luego manejó por la autopista de Santa Ana hasta cerca de donde había acabado con la vida de Shirley Bridgeford. Y de pronto, volteó por un camino de tierra y se detuvo. Otra vez en medio del desierto, pero en esta ocasión, Harvey lo tenía todo planeado. Tanto así que incluso había llevado la comida necesaria para pasar todo el día con Angela, mientras hacía con ella lo que quería para saciar su morbo. A ella la tuvo todo el día en el desierto y la hizo víctima de sus abusos una y otra vez. Entre tanto y tanto, se detenía y la hacía posar para su cámara. Después, nuevamente, retomaba lo suyo. Angela ya no podía más, estaba exhausta y el atenuante sol del desierto le jugaba en contra. Ella bebió un poco de brandy que Harvey había llevado y comió algunos sándwiches para aplacar el hambre. Luego, la subió nuevamente al auto y emprendieron otro recorrido al suroeste. Ya era de noche, otra vez colocó su manta roja en el suelo donde había matado a sus otras dos víctimas y le dijo a Angela que se coloque sobre ella para tomarle unas fotos con Flash. Así que, como un ritual adoptado para acabar con todas sus víctimas, Harvey sacó sus cuerdas, la maniató y finalmente terminó con ella con una soga al cuello. Él tiró todas las pertenencias de Angela menos las medias, su reloj de pulsera y su identificación. Para este punto ya estaba en claro que él le gustaba coleccionar estos trofeos de sus víctimas. Para sorpresa de Harvey, la desaparición de Ruth Rita Mercado o como él la conoció Angela Rojas no fue noticia al día siguiente ni los días posteriores, por lo que él se sintió un poco decepcionado. Al parecer se regocijaba cada vez que era noticia. Sentía que era más inteligente que los policías. Así que, sin novedad alguna, él simplemente siguió con su vida. Seguía trabajando en la reparación de televisores y en septiembre se mudó a otro departamento en South Morton Avenue. Llegó octubre y no había nada respecto a la desaparición de Angela, por lo que él concluyó que nadie la estaba buscando, así que estaba listo para entrar en acción otra vez. Harvey pensaba que había encontrado el mecanismo perfecto para hacer de esto su estilo de vida, pero se equivocó. Sus planes no eran tan perfectos como él pensaba. Llegó así el 27 de octubre de 1958 y Harvey tenía en mente a una nueva víctima. Hacía un par de meses, cuando empezó el verano, había descubierto Diane Studio, una de las agencias de modelos más exclusivas de Los Ángeles, ubicada en Sunset Boulevard. Las modelos de este estudio trabajaban directamente con importantes revistas y hacían comerciales de televisión. Eran muy cotizadas, pero a Harvey en alguna oportunidad no le importó pagar lo que sea por contar con los servicios de alguna de ellas. En esta ocasión en particular, él quería trabajar directamente con Diane, la dueña de la agencia, que también era modelo. Ellos ya habían trabajado alguna vez juntos. Ella lo conocía bajo el nombre de Frank Johnson, pero ahora que Harvey se acercó con intenciones de contratarla, ella no pudo soportar su apariencia. Harvey tenía el pelo totalmente sucio y emanaba un olor corporal insoportable, por lo que fingió tener mucho trabajo y decidió mejor ofrecerle los servicios de una joven modelo recién llegada que buscaba a toda costa obtener su primer trabajo en ese mundo. Su nombre era Lorraine Vigil, una joven latina de 27 años de edad proveniente de San José. Diane hizo todos los arreglos y Harvey quedó en pasar a recogerla a las 8 de la noche. Cuando Harvey se marchó del estudio de Diane, ésta se quedó con una mala espina, por lo que decidió llamar a Lorraine y advertirle que el hombre con el que iba a trabajar era un aficionado y a decir verdad un tipo desagradable, por lo que le pidió que tuviera mucho cuidado. Lorraine simplemente le agradeció el consejo y prometió que se cuidaría. Dieron las 8 de la noche y puntual, Harvey llegó en su auto Dodge a recogerla y se pusieron en marcha al estudio de Diane, donde se suponía que harían las fotos, pero no fue así. Pronto Lorraine se dio cuenta de que estaban saliendo de la ciudad y estaban tomando la autopista de Santa Ana, así que le dijo a Harvey que ese no era el camino, a lo que él le respondió oh, ¿no te lo dije? Otro cliente se adelantó. En su lugar iremos a mi estudio privado. Cuando Harvey le dijo esto, todas las alarmas saltaron dentro de Lorraine, que lo único que atinó a decir fue ¿estás seguro? A lo que el hombre le respondió cross my heart. Básicamente te lo prometo, todo se quedó en silencio hasta que unos kilómetros más allá, Lorraine se animó a preguntarle dónde quedaba su estudio, a lo que Harvey respondió que en Anaheim, pero el camino hacia ese lugar ya había pasado hacia rato. Harvey estaba mintiendo y empezaba a incomodarse porque se daba cuenta de que la chica lo sabía, hasta que ella empezó a reclamarle que por favor le diga exactamente hacia dónde se dirigían y la única respuesta que obtuvo fue ver cómo este hombre pisaba con furia el acelerador mientras le exigía que extienda los brazos porque la iba a atar y la iba a callar para siempre. Ella luchaba con todas sus fuerzas hasta que Harvey sacó su arma. Entonces tuvo que retroceder por un momento pero luego se repuso y forcejeó con el hombre intentando abrir la puerta del auto para saltar de él. Así estuvieron durante un rato hasta que en pleno forcejeo el arma se disparó rozando el muslo de Lorraine y dejando aturdido a su atacante. Afortunadamente no le había causado ningún daño pero aprovechando el pánico del momento la confusión ella abrió la puerta de una patada y se lanzó del auto junto con Harvey quien se lanzó tras ella. El hombre había logrado tomarla por el suéter y estaba arrastrándola de vuelta al vehículo cuando de pronto una gran luz blanca iluminó todo. Ella se zafó el agarre como sea y corrió en esa dirección. Se trataba de una patrulla con dos policías que salían de esta para ir en su ayuda. Harvey Gladman en ese momento ya estaba perdido. No atinó a huir no pudo escapar estaba totalmente desorientado aturdido y solo atinó a murmurar que no era su culpa. Pronto se acercaron otros vehículos de policía a la escena y milagrosamente tanto el agresor como su víctima estaban ilesos solo con unos cuantos golpes encima. Así que así fueron llevados hasta la comisaría en Santa Ana. Pronto Harvey fue trasladado a la cárcel del condado de Orange en Santa Ana y fue totalmente acorralado por los sargentos Pierce Brooks y Elmer Jackson del departamento de policía de Los Ángeles quienes estaban buscando información sobre Ruth Mercado y Shirley Bridgeford además del capitán Jim Bradford y el detective John Lawton de la oficina del sheriff quienes insistían que Harvey sabía lo que le había pasado a Judith Ann Dahl. Harvey jamás se imaginó que estaría sentado en una sala repleta de policías sometido a una serie de preguntas que venían disparadas una tras otra. Él solo sabía negar con la cabeza hasta que fue tanta la insistencia de los investigadores que terminó gritando muy bien yo las maté las maté a todas y luego se desplomó sobre la mesa llorando. Harvey entonces dijo saben que yo las maté no hay manera de que lo supieran a menos que hayan encontrado la caja de herramientas. Inquisitivo uno de estos hombres preguntó ¿la caja de herramientas? A lo que Harvey contestó la de mi casa con las fotos las chicas muertas ahí es donde las escondí las fotos en mi caja de herramientas ¿sabes a lo que me refiero? Solo estás jugando conmigo ahora. Harvey se equivocaba nadie sabía nada sobre una caja de herramientas porque la policía todavía no tenía una orden para ingresar a su casa pero habiendo dicho eso el detective Brooks la persona que le preguntó sobre esto y los demás compartieron unas miradas y entendieron lo que estaba pasando en ese momento todos comenzaron a fingir que sabían sobre la caja de herramientas donde obviamente se encontraban las pruebas incriminatorias para que Harvey confesara oficialmente los asesinatos mientras tanto la policía fue enviada al departamento de este hombre con la orden de encontrar esa caja y traerla de vuelta esa misma noche él admitió lo que había hecho pero ya con las pruebas en las manos como si su testimonio no hubiese sido lo suficientemente desgarrador lo que había hecho había quedado captado en una serie de fotografías en blanco y negro que provocaban escalofríos a quienes las vieran el doctor Robert Keppel autor del libro Signature Killers explicó lo siguiente las fotografías eran incluso más sorrepilantes para la policía que las que ellos sacaban de la escena del crimen porque revelaban la verdadera naturaleza de Gladman mostraban las formas en que el asesino había colocado a sus víctimas y la depravación psicológica que mostraban todo lo evidenciado fue profundamente repugnante que un ser humano pudiera revelar así las profundidades de su propia debilidad y sentimientos de insignificancia a través de fotografías era algo que los investigadores no habían visto antes sus fotografías eran más que recuerdos porque en la mente de Gladman en realidad llevaban el poder de su necesidad de esclavitud y control mostraban a las mujeres en varias poses sentadas o acostadas con las manos siempre atadas a la espalda miradas inocentes en sus rostros pero con los ojos muy abiertos por el terror pues habían adivinado lo que estaba por venir primero fotografió a cada víctima con una expresión de inocencia en su rostro como si realmente estuviera disfrutando de una sesión de modelaje la siguiente serie representó la visión sádica de una víctima aterrorizada sexualmente con el horror inminente de una muerte lenta y dolorosa grabada en su rostro el cuadro final mostraba la posición de la víctima que el propio Gladman había arreglado después de estrangularla estas fueron las fases centrales de la firma de asesinato en serie de Gladman su único motivo desde el principio fue torturar y asesinar para castigarlas antes y después de la muerte luego de haber confesado sus crímenes la policía le solicitó a Harvey que los condujera a los lugares donde había dejado los cuerpos armaron una caravana y en el primer auto iba él en medio de dos policías que lo custodiaban dirigiendo con mucha claridad las rutas a pesar de la oscuridad de la noche que los cubría ese no era un impedimento él sabía de memoria cada uno de los lugares donde acabó con sus víctimas uno a uno fueron llegando a los destinos en primer lugar llegaron donde había acabado con la vida de Shirley Bridgeford en la escena encontraron un abrigo color canela y los huesos de la joven esparcidos por la zona a causa de los animales sin embargo esto era suficiente para poder identificar a la mujer el viaje continuó hasta que Harvey nuevamente dio la señal para que se detengan en un lugar en medio del desierto había un esqueleto completamente intacto que tenía algunos mechones de pelo adheridos al cráneo Ángela Rojas susurró Gladman este era el nombre por el cual él la conocía pero la policía ya sabía que se trataba de Ruth Mercado una patrulla se quedaba en cada uno de estos lugares donde encontraban restos ya de día Harvey los llevó hasta el lugar donde había matado a Judith Andall pero ya casi nada quedaba de ella más que unas cuantas prendas afortunadamente haciendo una investigación un poco más profunda la policía logró averiguar que hace unos cuantos meses unos excursionistas habían encontrado un esqueleto de una mujer desconocida en la zona así que ahora podían contrastar los restos y averiguar si se trataba de la primera víctima de Harvey Gladman y efectivamente así era el 3 de noviembre de 1958 Harvey Gladman fue procesado oficialmente en el condado de San Diego algo curioso que sucedió con esto fue que varias jurisdicciones se peleaban por ser la sede del juicio estaba el condado de Orange por el asalto que cometió contra Lorraine Vigil la única sobreviviente el condado de Riverside donde acabó con la vida de Judy Doll y Los Ángeles por supuesto porque en ese lugar fueron secuestradas todas sus víctimas entonces ¿por qué fue San Diego la sede del juicio? porque dos de los cuerpos fueron hallados en su territorio para finales de este proceso legal las autoridades estaban solicitando que se presente en el juicio una grabación detallada de Harvey Gladman narrando cómo había acabado con la vida de las mujeres y por qué a pesar de que éste ya había confesado sus crímenes y es más había renunciado a su derecho a juicio la fiscalía quería que esto se haga de esta manera porque quería comprender plenamente lo ocurrido y por qué a decir verdad querían que esta grabación sirviera para estudiar ese tipo de mente criminal recordemos que la definición de asesino en serie se acuñó recién en los años 70 y el caso de Harvey Gladman sirvió sin duda alguna para empezar a identificar a los asesinos con firma que son aquellos que siguen un patrón determinado en sus actos a estas alturas la captura de Harvey Gladman era noticia a nivel nacional y los medios de comunicación comenzaron a llamarlo el asesino de los corazones solitarios o el asesino de chicas glamorosas por la forma en la que había conocido a sus víctimas y al ser esto ya de dominio público fue inevitable que su madre que parece entonces tenía 69 años se entere de lo sucedido y con el corazón totalmente destrozado viaje hasta California para poder ver a su hijo el 12 de noviembre le permitieron visitarlo y saliendo del lugar y rodeada por la prensa dijo una frase que sería clave para que la defensa de Gladman hiciera un intento desesperado por salvarlo de alguna condena él no es un hombre cruel está enfermo así fue como su abogado Willard Withinghill hizo lo único que le quedaba por hacer dijo que Harvey había perdido la razón y que por ello había cometido esa serie de terribles actos obviamente que esto significaba que Gladman tenía que ser sometido a los exámenes psiquiátricos pertinentes para corroborar la afirmación el encargado de estas pruebas fue el doctor Lengiel quien en un informe médico presentado el 12 de diciembre dijo lo siguiente este individuo no muestra evidencia de psicosis él distingue el bien del mal la naturaleza y la calidad de sus actos y puede evitar hacer el mal si así lo desea ese fue el fin de la discusión Harvey Gladman estaba totalmente cuerdo y consciente cuando asesinó a sus víctimas no estaba enfermo no tenía un problema en particular simplemente decidió actuar por propia voluntad el jurado finalmente lo condenó tuvo dos cargos de asesinato en primer grado por las dos víctimas que perdieron la vida en el condado de San Diego Ruth Mercado y Shirley Richford en el juicio se escucharon algunos testigos entre ellos los familiares de Shirley que conocieron a Harvey la misma noche en la que acabó con su vida también hablaron de los restos hallados en el desierto de cómo atraparon a Harvey tratando de cobrar una cuarta vida las fotografías encontradas en la caja de herramientas y finalmente reprodujeron las cuatro horas que duraba la confesión de Gladman la sala quedó atónita con lo que escuchaba así que al finalizar el juez Lowe le preguntó al abogado de Harvey si tenía algo que añadir a lo que él respondió con un rotundo no así que volviéndose hacia el acusado terminó el juicio diciendo me senté aquí y escuché esas grabaciones la forma en que estas mujeres fueron asesinadas nunca escuché nada parecido y espero no volver a escuchar nada igual el tormento el sufrimiento que estas mujeres debieron tener haber soportado durante la noche y en el desierto debe haber sido terrible en este momento habiendo declarado al acusado culpable de asesinato en primer grado le impondré la pena de muerte creo que es la única sentencia adecuada que debería pronunciarse en este caso particular señor Gladman que Dios se apiade de tu alma finalmente Harvey Gladman fue trasladado al corredor de la muerte en la prisión de San Quintín pero no tuvo que esperar mucho tiempo para ver su sentencia cumplida ya que su ejecución se fijó para el 18 de septiembre de 1959 llegada la fecha Gladman fue llevado a la sala verde para inhalar cianuro a las 10 de la mañana y a las 10 con 12 minutos el asesino de las chicas glamorosas simplemente falleció y ese es el final de el asesino de las chicas glamorosas el asesino de la caja de herramientas realmente tuvo muchos nombres a través de los años pero así terminó debo decir que es uno de esos casos en los cuales se sentencia y finalmente se acaba con su vida porque suele pasar que terminan en el corredor de la muerte mucho tiempo y mueren por causas naturales en este caso se lo condenó y finalmente se cumplió esa condena así que el caso quedó completamente cerrado y díganme entonces conocían esta historia conocían el nombre de este asesino lo tenían de alguna parte y qué opinan al respecto los estoy leyendo en los comentarios y así termina el vídeo así que acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós chau